Gracias por ver el video 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 Poesia eguneroko paisaia biurtzen da gazteizen eta araban Beren bertsoak oparitzera datozen poetak datoz, horizonte berriak sortzeko laguntza puntua Gure ametsat, gure kezkat, ezetzen duen nintza arnazten dugu euren maz jararetik aztatutako herrinendidez Poetas en mayo, poetak mayatxean, poesías betetako eguteia Ixaren betetasona berris asikora Con su cálido aliento Los poemas escritos en las páginas de cristal dilatan nuestras pupilas Se deshacen en llamas en nuestros corazones Acompañan nuestro deambular, se nos pegan a la piel Una pandemia nos perfora con una cortina de incertidumbre, miedo, muerte, cansancio Con el néctar de mayo, la poesía nos despierta, agita, deslumbra Remueve los ámbitos más recónditos de nuestra existencia Respiramos el corpío que humedece nuestros sueños, nuestras inquietudes A través de rimas desprendidas de sus mascarillas Poetas en mayo, poetak mayatxean, calendario lleno de poesía Recomienza la plenitud de la palabra Pero quiero recordar que el festival no es solamente en Vitoria-Gasteiz Que el festival también se extiende por Álava Que lo tendremos en Salinas de Añana, en Maestu, en La Llanada-La Besa En Mendialdea, en Ollón, en Amurrio, en La Guardia, etc. Es más, ayer mismo llamaron de Matauco que se sumaban al festival Luego, es un festival que está vivo, es como un jardín que ahora mismo está también Están creciendo flores por todos los sitios Ahora comenzaremos enseguida con las páginas de cristal Y quiero hacer referencia a los dos poetas invitados especiales este año Que son Loli García y José La Concepción Que han sido noveles, han editado su primer libro, Loli, el año pasado José también, pero hasta este año no lo ha podido editar Y bueno, ellos harán sus páginas de cristal en el Vivat Todos los demás, todos los que estáis aquí Ya nos iremos repartiendo por Vitoria-Gasteiz Y llenaremos todos los escaparates Y Vitoria se convertirá, y Álava, en un gran libro de cristal Y bueno, ya sabéis que este año queremos reivindicar Que la cultura es segura, que volvemos a la presencialidad Con todas las medidas de seguridad Y que los aforos, pues están reducidos, eso sí Que tenéis que entrar en la página www.poetaselmayo.com Y hacer la reserva de todos los eventos a los que queráis acudir Que también deciros que este año es especial Y que todos los eventos son gratis Y qué más deciros, pues que hay que dar las gracias Siempre también a las instituciones Al Ayuntamiento, a la Diputación, al Gobierno Vasco A la Fundación Vital Al Ministerio de Educación y Ciencia De Fomento a la Lectura Al Grupo Eleico Al AIDAZU, que nos está poniendo también el sonido Al Parque de Miñano Y al Correo, que hace un seguimiento espectacular del Festival La Radio Editoria Y bueno, seguro que me he dejado alguien en el tintero Más todos los colaboradores, porque ya sabéis Y... Para el punto final No se me había olvidado Claro, yo me subo aquí Ya sé que tenéis miedo, pero procuraré no caerme Pero es que este año tenemos dos invitadas especiales Para ponerle, para vestir al caminante Tenemos a dos grandes deportistas del Glorioso Certamente tenemos Poesía, un poema al centenario Porque el Alavés este año hace 100 años Y también, pues bueno, tenemos una colaboración especial Con el Deportivo Alavés Y bueno, pues que animaros a participar Y ahora tenemos a nuestras gloriosas Que les pondrán una escalera también Bueno, gracias al equipo A todo aquí El equipo de colaboradores y colaboradoras que están aquí Y comentaros que mañana está Poe, ¿Cale? ¡Osondo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!